Hola, apuesto que muchos de ustedes no conocieron este sonido. Y no tuvieron que empezar de nuevo los trabajos cuando ya casi los estaban terminando. Hoy, gracias a Computadores para Educar, tenemos en escuelas, bibliotecas y casas de la cultura públicas equipos portátiles o tabletas. Y es que Computadores para Educar quiere transformar el aprendizaje en todos los rincones del país. Algunos dicen que solo entregamos tecnología, pero la realidad es que vamos mucho más allá. Porque con cada tableta o portátil entregamos un mundo de posibilidades por descubrir. Cada día son más los contenidos que nos hacen posible enseñar y aprender de manera creativa y divertida. ¿Química habría sido tan fácil de haber tenido Computadores? ¿Cómo me hubiera divertido con estas herramientas que hoy todos ustedes tienen? Porque tanto estudiantes como profesores, gracias a la tecnología y a los contenidos avalados por el Ministerio de Educación Nacional, pueden hacer sus clases más dinámicas. A mí me tocó enciclopedia de mano. Un poco pesada. También tuve que consultar los libros de mi abuelita, pero ahora es mucho más rápido. Y ni siquiera necesitan Internet porque las tabletas y computadores ya traen muchas aplicaciones preinstaladas. Sí, así como lo oyen. Los juegos, secuencias didácticas y tareas están aquí esperando a que ustedes quieran aprender matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, física y hasta química. Soy docente de matemáticas y perdí el miedo a la tecnología porque me di cuenta que con el uso de tabletas y computadores me divierto enseñando y aprendiendo también. ¿Cómo será que mis estudiantes me dicen que parezco un niño porque me sorprendo a cada rato con todo lo que me ofrecen los contenidos? Ahora sí las clases son divertidas, dinámicas y sobre todo productivas. Pero aunque ellos no lo crean, yo tengo un secreto. Yo sé que la tecnología nunca me va a reemplazar a mí porque soy yo el que la uso y no al contrario. ¿Qué va, profe? ¿Qué vamos a estudiar hoy? Hola, Sofi. Hoy vamos a repasar un poco de cálculo. Profe, sí mejor trabajamos en Scratch. Es que yo quiero ser ingeniera y quiero aprender a programar. Buena idea, Sofi. Listo. Y de paso yo aprendo también. Hoy, gracias a la tecnología y a la variedad de contenidos, estudiantes y docentes están súper motivados, exploran y se interesan por temas que antes parecían súper aburridos. Tú también puedes. Abre la ventana y atrévete a descubrir un mundo de posibilidades que están al alcance de todos gracias a la tecnología y a sus contenidos. Gracias. 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 Gracias.